Luis Torres Chávez, presidente municipal de Buenavista Tomatlán, no rendirá su informe anual de actividades en la demarcación, debido a que a partir del mes de junio por presiones de los grupos de autodefensa, despacha desde la capital michoacana, el EDI le entregará de manera digital su segundo informe ante el congreso local. Estaba programado el día de mañana, el día 14 de diciembre, en el auditorio municipal, ahí en la cabecera municipal. Este, desgraciadamente hay problemas ajenos a nosotros y es muy probable que no vaya a haber informe. A casi nueve meses de que los grupos de autodefensa surgieron en Buenavista, el EDI le aseguró que no renunciará a su cargo, por lo que llamó capricho de unos cuantos. Desde un inicio tengo una postura y voy a continuar con ella. Este movimiento que surgió el 24 de febrero, que todos ya conocen, pues es muy ajeno a lo político. Hubo problemas a un inicio porque me exigían bastantes cosas y me tuve que retirar, pero renunciar por capricho a algunas, puño de gente, no, no lo vamos a hacer. Con respecto a la desaparición de la regidora María Mariscal Magaña, el alcalde exhortó a las autoridades correspondientes a redoblar operativos de su búsqueda. Sí estaba embarazada, me había comentado a mí que se iba a retirar, a ausentar del municipio un mes o dos meses para tener su bebé. Tenía planeado irse a Estados Unidos. Torres Chávez indicó que hasta el momento ni él ni otros miembros del cabildo de Buenavista han requerido de seguridad personal.